Todo el que sale de la Gran Caracas a cualquier punto turístico en el interior del país tiene que transitar por autopistas o carreteras de Miranda. Si vas hacia el oriente del país, vamos a tener puestos de prevención en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, vamos a tener puestos de prevención en la carretera nacional Bio Oriente para todos los que escogen ir hacia Barcelona, Puerto La Cruz, Cumaná, Carupano, Maturín. Ahí vamos a estar en la troncal número 9, que es la carretera que pasa por Caucagua, El Guapo, Cúpira. Y nos lleva hacia el estado de Anzuategui a través de Boca de Uchire. Pero también tenemos presencia con puestos de prevención en la autopista regional del centro para que los que escogen ir hacia el occidente, ir hacia Baracay, Valencia, Barquecimeto, e incluso hemos tomado previsiones en la carretera que va de Cuba hacia San Casimiro, ya que mucha gente toma esa vía para dirigirse hacia Aguárico, hacia el estado Apure, hacia los llanos venezolanos, entonces vamos a tener esos puestos de prevención. Pero igualmente tenemos un programa que son nuestros guardianes de la playa, son nuestros salvavidas, existen muy pocos... ¿Cuáles son las zonas donde ustedes esperan mayor presencia de personas en este carnaval? Sí, fíjate, las estadísticas nos dicen que a lo interno la mayor zona es Barlovento. Dada las playas que tenemos de atractivo turístico en Miranda, allí te decía que tenemos nuestros guardianes de la playa, muchachos y muchachas barloventeños, que desde hace siete años hemos ido preparando como salvavidas, hemos dado cursos de rescate en el agua, cursos de primeros auxilios, y eso permite que en Miranda las cifras de muertes por inmersión en el mar prácticamente sean cero, tomando en consideración que están estos 200 muchachos y muchachas que son oriundos de la zona y que los tenemos dispuestos en todas las principales playas de Higuerote, en las playas de Río Chico, en las playas de Machurcuto, y allí van a estar debidamente uniformados, prestando servicio a los temporadistas. Ustedes tienen un estimado de cuántas personas podrían, ¿no?, movilizarse hacia las zonas turísticas de Miranda. Sí, fíjate, a lo interno en el año... No, porque uno se plantea, lo decía en la apertura, bueno, con la crisis económica mucha gente está pensando si se mueve o no, al final quizás se van a mover igual. Sí, fíjate, en el 2014 tuvimos una movilización a lo interno de alrededor de 600 mil personas, en el 2015 disminuyó alrededor de 400 mil, vamos a esperar el comportamiento de este año. No obstante, decía Carlos, que la facilidad de acceso a las playas de Higuerote desde Caracas, que es plena autopista desde que comienzas, desde el distribuidor metropolitano hasta que llegas a Higuerote, que es una autopista segura, una autopista de tres canales prácticamente, eso va a buscar, a dar la posibilidad de que si las personas no pernotan en las playas, no pernotan en todo lo que es la oferta hotelera, estén subiendo y bajando constantemente. Y la gente se ha acostumado hoy en día hasta preparar su comida, llevarse sus alimentos, llevarse su hidratación para pasar un rato en la playa con sus niños. Aunque, bueno, estarás informado, aunque no es responsabilidad de ustedes, ¿no?, de protección civil, pero la parte de seguridad que es tan importante, ¿no?, que mucha gente se plantea inquietud y se presentan hechos a veces desagradables, ¿cómo se está trabajando allí? Sí, allí, fíjate, nosotros vamos a tener un centro de operaciones de emergencia que está ubicado en Higuerote, una sala situacional donde vamos a estar trabajando en conjunto bomberos, policía, protección civil, donde llega toda la información de Guardia Nacional, Policía Nacional, y ya se han establecido recorridos desde el punto de vista de seguridad por las playas, aparte de, como te decía, estos puestos de control, en el caso de la policía, en el caso de la Guardia Nacional, son puestos de control, en materia hablamos de protección civil y bomberos, puestos de prevención, dado que somos organismos en esa materia. Mira, ¿algunos teléfonos o alguna orientación en ese sentido? ¿Alguna página, en fin, si tienes ahí a mano? Sí, por Twitter, pueden estar comunicándose con nosotros a través de arroa PCAD, es decir, Protección Civil, Administración de Desastres, PCAD Miranda, tiene mi Twitter personal, arroa Víctor 25 Lira, que nos pueden estar pasando información, y a través de Facebook pueden hacerlo a través también de lo que es Protección Civil Miranda, y también prensa PC Miranda, arroa Gmail.com. Nuestro teléfono en el COE, que es nuestro centro de operación y emergencia, que va a estar manejando todo el estado Miranda, 0234-808-3883, un máster con varias líneas para atender cualquier situación de emergencia. Bueno, Víctor, muchas gracias por toda la información, muy amable. Bueno, amigos, hacemos una pausa al regreso.